¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy os traigo un pedazo de haul de mogollón de cosas, de novedades, de cositas que he pedido en Look Fantastic Cosas que han salido nuevas y me han ido enviando las marcas Algún que otro lanzamiento muy especial de alguna compañera Creo que este vídeo os va a crear demasiada ansia porque os voy a enseñar cosas muy guays Como siempre ya sabéis que en la cajita de información os dejaré todos los productos linkeados Con sus descuentos, precios, web donde se venden toda la información También os voy a dejar mis otras redes sociales por donde creo más contenido Y así que sí, no me enrollo más y vamos a empezar Bueno, lo primero que os quiero enseñar es el nuevo lanzamiento de Chris Brunette Ha sacado su primer producto en colaboración con la marca Davos Beauty Es algo que me hace muchísima ilusión porque Chris además de compañera es mi amiga He conocido todo el proceso, la conozco a ella, no se puede merecer más cualquier éxito que tenga Es una chica muy curranta, es buena persona, te va a ayudar en cualquier cosa que necesites Bueno, es una persona que de verdad que merece la pena tener en tu vida Y estoy muy contenta de su primer lanzamiento, le deseo todo lo mejor Es un productazo amigas, unas pestañas postizas Que quiero que veáis detalladamente porque son muy especiales en primer lugar Quiero destacar el packaging que me parece chulísimo con ese glitter Bueno, es que llama muchísimo la atención Las pestañas se llaman The Magic Touch Lashes Aquí tenéis el packaging como tal, veis con la pestañita, con su logo Y os voy a enseñar las pestañas como tal porque quiero que veáis Que no son las típicas pestañas postizas Que te da pereza ponerte, que son como muy exageradas Es la típica pestaña que queda natural pero le da como el toque mágico que ella dice A cualquier maquillaje, ya sea un maquillaje más natural o un maquillaje que conlleve un poquito más de elaboración Quiero que veáis la pestaña en sí Como veis es una pestaña que no necesita ser cortada porque no es entera como tal Y como veis también en el inicio la pestaña es un poquito más cortita Y se va alargando en función que va llegando a la parte exterior Yo todavía no me las he puesto pero sí que se las he visto puesta a ella Y la verdad es que quedan monísimas Tengo pendiente probarlas y creo que próximamente lo haré o en un reel o en un tiktok Algo de eso, seguidme por allí porque la vamos a probar Cris, ya te lo he dicho todo pero aquí lo digo abiertamente Enhorabuena por tus pestañitas y vamos, es que van a tener un exitazo Porque son de lo mejorcito que yo he visto Y mirad que yo no soy de pestaña postiza Pero es que os juro que esta es como que te apetece ponértela Vamos ahora con un pedido que hice a Look Fantastic Ya sabéis que normalmente cada mes o así me dejan elegir productitos Y os voy a enseñar cosas que he cogido Para maletín he cogido tres cositas que creo que pueden ser interesantes En primer lugar esta prebase de rostro de MAC Que es para pieles grasas Es la Studio Fix Matte Fine 12 horas del control de brillo He escuchado buenas reseñas sobre este producto Así que me apetece tenerlo en el manetín Por si alguna persona tiene piel grasa y tengo que controlar esos brillos Pues tener algo del estilo Porque ya sabéis que yo tengo piel seca Y no suelo tener este tipo de productos Así que lo guardaré por ahí Luego también he cogido esta cremita de aquí Para utilizarla a modo de prebase de rostro también Es de Bioderma Se llama Sevium Pore Refiner Y también para pieles mixta grasas Parece ser que viene muy bien O eso me han comentado Así que tengo ganas de probarlo Porque supuestamente hidrata la piel Pero ayudando a controlar los brillos Y que incluso con el sudor tal Pues no salgan Creo que puede ser un buen combo Y por último también para maletín Me he cogido estas cuchillitas de aquí Por si en algún momento hay que quitar algo de pelito O lo que sea Me puede venir muy bien Así que estas tres cuchillitas las he cogido básicamente para el maletín Después he querido probar esta máscara de pestañas de L'Oreal Que es nueva y últimamente la estoy viendo más por redes Se llama Panorama Volume Million Lashes Tiene buena pinta la verdad El packaging me parece buenísimo Así dorado Tiene este aplicador de silicona Las cerdas son muy cortitas Y parece ser que es como un poquito más estrecho en la parte de la punta No sé Ya lo probaremos Y veremos que tal funciona Normalmente las máscaras de pestañas de L'Oreal Me suelen gustar bastante También he querido probar este producto de Elizabeth Arden Que se lo he visto a muchísima gente Es el 8 Hour Cream Skin Protectant Básicamente es un bálsamo protector Que sirve para cuando tienes la piel a lo mejor un poco enrojecida O con algún eczema Que tienes la piel un poco levantadita Ya sea de la piel del rostro como también de otra zona Yo soy además muy propensa a que me salgan como eczemas Tipo dermatitis de vez en cuando Así que creo que me puede venir muy bien este balsamito Todavía ni lo he probado Ni he visto la textura ni nada Pero parece ser que tiene una textura muy densa A ver voy a probar un poquito Sí efectivamente Es súper súper densa E incluso también he leído que sirve para proteger los labios Y yo que muchas veces tengo los labios fatal Me tengo que estar poniendo vaselina pura tal Pues a lo mejor Sí que me puede venir muy bien Me encanta como huele Huele igual que el bálsamo de labios Que además lo tengo Creo que lo pedí en Look Fantastic también el año pasado Mirad Este además tiene protección solar Y lo he utilizado un montón Sobre todo en la playa, piscina Me venía súper bien en verano Y es que huele igual 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 Por otro lado He cogido productos de cuidado facial para mi chico Porque bueno Él tiene bastante acné Le salen muchos puntos negros Y quiero hacerle una rutina facial Que no sea muy complicada Pero que sí que pueda llevar a cabo diariamente Y que se pueda cuidar un poquito más la piel Porque la verdad es que es súper perezoso Para el tema skin care Así que os cuento lo que le he cogido En primer lugar Este limpiador de la marca Cera B Que además no he probado nada de esta marca Pero bueno Yo quiero que él lo pruebe Porque es una marca que tiene muy buen prestigio Que tiene muy buenas reseñas Muy buenas recomendaciones Este es un limpiador para el control de las impurezas Básicamente De los puntos negros De las imperfecciones Lleva ácido salicílico Ceramidas Y niacinamida Que viene también muy bien para las marquitas Así que creo que puede ser Muy buena opción Para que se lave la cara Por otro lado También le he cogido Esto de aquí De la marca The Ordinary Es un tratamiento De ácido salicílico Al 2% Porque él tiene Pues eso Mucho punto negro Muchos puntos sebáceos Y creo que Este tipo de productos Le puede venir muy bien Además el ácido salicílico Lo recomiendan mucho Para también pieles grasas Veremos a ver Que tal le funciona Esperemos que lo use Y por otro lado También le he cogido Esta cremita de rostro De la Roche Posay Se llama Tolerian Sensitive Fluido Y está indicada Para pieles Mixtas a grasas Pieles sensibles Hidrata 48 horas Bueno no sé Tenía muy buena pinta La verdad Y creo que para él Le puede venir muy bien Es tal que así Yo de esta marca La verdad es que Cuando tenía acné Utilizaba la Effaclar Duo Plus Que me llevaba muy bien La verdad Me controlaba muy bien Las imperfecciones Y los granitos Pero bueno He querido probar con esta Si vemos que No le funciona bien O lo que sea Pues probamos con la Effaclar Duo Plus Porque ya te digo Que mi experiencia Fue muy buena Y también le he cogido Estos parches Para los granitos Vale Esto la verdad es que Ya los he utilizado En otras ocasiones Y le funcionan muy bien Además Yo os lo recomiendo mucho Si tenéis un granito Os ponéis un parche Y aparte de que Os lo cura súper rápido Lo desinfecta Y a la hora de Pues visualmente No se ve tan rojo Además creo que De esta marca De CosRx Ya se lo he cogido En otras ocasiones Así que Creo que le va a venir Muy bien También los he probado De Pixi Y le gustan Bueno en general Casi todos los que He probado Le han ido muy bien Estos se llaman Hace Collection Acne Pads Vienen 26 Y la verdad es que Se quedaba súper bien De precio Os recuerdo que Con mi código LF Susana Tenéis 10% O 11% De descuento En toda la web De Look Fantastic En algunos productos Hace más descuento En otros hace menos Pero en casi todos Hace descuento siempre Más cositas que me he cogido Ya sabéis que Soy súper fan De los perfumes De Sol de Janeiro De hecho si habéis visto El vídeo de mis regalos De Reyes En mi otro canal De Youtube Que se llama Bye Susana Salo Os enseñé Dos perfumes Que me trajeron Los Reyes Fue otro regalo El número 62 Que me encanta Probé una mini talla Que tengo por ahí Y lo quería en grande Lo tenía Vamos Fijísimo Es un perfume Que de verdad Lo amo Es dulce Huele a vainilla Pistacho Caramelo salado Bueno está fenomenal También Me trajeron El 71 Que tengo que decir Que el 71 Se me hace un poco Más pesado Huele como un poco Más a jengibre Y no sé por qué No me preguntéis por qué Pero cuando pasa un rato Me huele como A papilla de bebé Entonces no me termina De gustar del todo Pero Me he cogido este Que es el número 40 Y oh my god Creo que es mi segundo favorito Después del 62 Este huele como Súper elegante Con un punto dulce Como Como incluso veraniego Es que no llega a ser dulce Es como medio dulce Muy muy poco Pero como veraniego Y muy elegante O sea parece que es un perfume Como de muy alta gama Sabéis Os lo juro Es Es la caña Creo que lo voy a utilizar muchísimo De cara primavera Verano Ahora también lo utilizo También os lo digo Pero por ejemplo El 62 No es para verano En mi opinión Porque es muy dulce Y me gusta más utilizarlo En esta época de frío Pero este creo que lo voy a utilizar Más en verano Y no sabría deciros A qué huele Supuestamente aquí pone Vainilla Black Amber Plum No sé qué es Pero bueno Os dejaré en la cajita de información El enlace Y ahí mismo En la web de Look Fantastic Creo que os pone a lo que huele Vale Oye Todo un acierto Lo de este perfume Y también Como vi que estaba en oferta Este set de Isa Logan Es un set de perfume Y también maquillaje Mirad Viene además En su cajita tan mona Que esta por supuesto No la tiro La voy a dejar por ahí Para guardar lo que sea Yo que sé Joyitas o lo que sea Y mirad el set O sea me parece La caña Viene el perfume este Que se llama Black Opium Tenía muchas ganas de probarlo Viene también Una talla de viaje Tamaño viaje Y este labial Que todavía no he visto Ni qué tono es Ni nada Es un mini labial De esto de Isa Logan Yo ya tengo alguno De este estilo Vale Este es en un rojo Rojazo Oye Qué pedazo de set Me parece increíble Es el tono RM Puede ser No lo sé Pero el caso Aquí lo importante Es el perfume Que yo me lo he cogido Por el perfume Chris me regaló Una colonia De Zara Que imita Al Black Opium Entonces Quise probar el Black Opium Más que nada Para compararlo Y ver si son iguales De hecho me estoy pensando Hacer un vídeo Para Instagram Y para TikTok Sobre todo para TikTok Comparando ambos perfumes Y diciendo Si merece la pena Si son clones o no Es que me encanta Es súper elegante Súper Oye pues me ha sorprendido Me ha sorprendido Creo que no huele igual Que el de Zara Pero igualmente este me encanta De verdad Y encima me encanta Que venga también La cajita Qué puntazo Vamos terminando ya Con el pedido de Look Fantastic Pedí esto de aquí De la marca Styli Pro Que es un Makeup Brush Cleanser Para limpiar las brochas ¿Vale? Yo normalmente Utilizo No para limpiar como tal Sino para desinfectar Para quitar el residuo Y poder utilizar en el momento Esa brocha Esto de aquí Que es de la marca Que hizo clean Que soba perfecto Pero esto es para limpiarlas Limpiarlas ¿Vale? Para lavarlas Por decirlo así No solo desinfectarlas Así que necesitaba Algo de este estilo Y creo que este me va a venir muy bien Además me lo cogí En el tamaño grande De 500ml Ya os contaré que tal Pero la verdad es que Bastante baratillo O sea se quedaba muy bien de precio Y por último Pedí esto de aquí Que no sé yo Qué tal Si me va a gustar o no Es Son como una especie de Tiras Para blanquear los dientes Es de la marca Spotlight Oral Care Creo que es Tenía muy buena reseña Venía un dentrífico De dientes Para blanquearlos Que ese lo tengo ya en el baño Ya lo he usado Y la verdad es súper fresco Y también Venían Estas tiras de aquí ¿Vale? Que viene En cada paquetito Viene una de arriba Y otra de abajo ¿Vale? Y nada Vienen creo que eran 20 Una ya la he dado a mi madre Creo que también a Pablo Y pues no las he probado todavía No os puedo hablar de ellas Porque todavía no las he probado No sé qué tal funcionarán No sé Creo que no es para utilizar Muy a menudo O sea esto es para ponerte Yo que sé Dos al año ¿Vale? Cuando te veas que necesitas Un poquito blanquear Pues te pones dos de estas Y listo Huele a menta Que alucina Como muestrecillas En el paquete Han incluido estos dos Que me dejaron elegirlo Básicamente porque llegué A tal cantidad de dinero Que te lo regalaban O algo así Y nada Los dos productos son de la marca Christopher Robin Que esta marca me gusta muchísimo Para el cabello Uno de ellos Es un shampoo purificante Esta línea me gusta un montón Y también tengo esto de aquí Que es una mascarilla La Aloe Vera Express Mask Que esto sí que no he probado nada Vamos ahora con un paquete Que me acaba de llegar Chicas Y viene desde la marca Tarte Ya sabéis que me encanta Mirad Aquí tenemos el folletito Y lo que se nos viene Bueno en primer lugar Mirad lo que tengo por aquí Tenemos los coloretes Y los bronceadores en crema Que bueno De estos ya sabéis chicas Que yo tengo Tanto un colorete Como un bronceador Y quiero que los veáis Porque quiero que apreciéis Lo mucho que me gustan Porque yo los tengo Prácticamente gastados O sea lo estáis viendo De verdad Que están súper aplastados De utilizarlos Además creo mucho contenido Con ellos Porque me encantan Creo que tienen La textura perfecta El bronceador Es súper ligero Translúcido Tiene el tono perfecto El cool bronze Me encanta como se trabaja Lo fácil que es No deja ningún parche Bueno es de verdad Siempre lo digo Si tuviese que diseñar Un bronceador Probablemente tendría esta fórmula Y en cuanto al colorete Este de aquí En el tono pink Este me encanta chicas Porque deja la mejilla Súper luminosa De nuevo también Tiene una textura Muy ligera Se trabaja fenomenal No es demasiado pigmentado Bueno de verdad O sea es que es perfecto Entonces me hace muchísima ilusión Que me hayan enviado Más tonos de los coloretes Y más tonos de los bronceadores Pero por si no fuera poco Es que también me han enviado El iluminador Y este creo que no estaba Este creo que es nuevo Se llama Highlighter Glow Tape En el tono Pearl Glow Este hay que swatchearlo Voy a swatchear primero El iluminador Porque es que tengo mucha ansia Viva dentro de mi ahora mismo Y ahora swatcheo también Los otros coloretes Que me apetece mucho Bueno Todos tienen la esponjita Que es lo que menos me gusta La verdad Pero es que Yo esto Tengo que ver como es A ver voy a hacer un swatch Vale Lo amo O sea Es que tiene el tono champán Como a mi me gusta Wow Tiene la misma textura Así de ligera Como el colorete Y el bronceador Wow Me encanta Me encanta Me encanta Es el tono Pearl Glow Tenedlo en cuenta No le veo nada De partícula Chicas O sea Hola Por favor Además Tiene pinta de dejar un glow Como jugoso Como si fuese hidratación Es que me encantan Estos productos Y que me hayan enviado Más tonos Es que estoy como Eufórica Bueno Me han enviado De los coloretes Tres tonos El tono pink Que es el que yo ya tengo Así que os lo swatchearé Del que ya está abierto Pero también me han enviado El tono berry Y el tono peach Que son los tonos Que más me suelen gustar Para aplicarme El típico tono Malva frío Como es el berry Y el tono peach El tono melocotón Típico para verano Primavera Que me encanta Veo swatchear Y aquí tengo los swatches Chicas Tenemos el tono berry Que es este de aquí Del principio Mirad que bonito Es un poquito más intenso Que el tono pink Que ahora os lo swatchearé Y tenemos por aquí también El tono peach Que no puede ser Más bonito Es el típico tono Coral Melocotón Vale Con un punto rosadito Y es precioso Muy luminoso Y ya que estoy Os voy a hacer un swatch Del tono pink Que como veis Yo ya lo tengo Vamos Más que usado Y aquí os lo he puesto Debajo Vale Para que podáis comparar Con los otros dos tonos Es el más clarito Es el más clarito Es el como más Princesita Por decirlo así Y a mí me encantan los tres O sea es que los tres Sé que los usaré muchísimo El tono pink Yo os digo que lo uso un montón Me encanta la luz Que le aporta a mi mejilla Y otra cosa que tenéis que saber Es que son bastante fijos Luego una vez que se secan O sea duran la vida entera encima Y voy ahora con Los otros dos tonos De los bronceadores Vale Como os digo Tengo el tono cool bronze Que este es el mío Vale Y voy a swatchear los otros dos Tenemos el tono warm bronze Que este como veis Es bastante intenso Con un punto cálido Obviamente De ahí el nombre warm Y por otro lado Tenemos el tono deep bronze Que imagino que será todavía Más oscurito Pues más o menos Es un poquito más oscuro Sí pero Más o menos Sinceramente creo que El tono que más me gusta Es el que yo ya tengo El cool bronze Que os lo voy a swatchear Aquí abajo Para que comparéis Creo que es el tono Perfecto para mí El tono cool bronze Pero es que además También me han enviado Estos nuevos coloretes Que esto no los conozco Se llaman Satin blush Chic plum Buah Esto tiene una pinta Hola Obviamente amigas Vamos a swatchearlo Me han enviado el tono pink Pink coral Y warm pink Mirad Para que veáis el packaging Es tal que así La verdad es que Es bastante grandecito Vamos primero con el tono Pink Voy a poner aquí Vale Es como un tono Rosa chicle No me encanta Tengo que decir Pero sé que últimamente Está muy en tendencia Este tono Así que bueno Yo lo probaré Como todo Vamos ahora con el tono Pink coral Que no sé Por el nombre Parece ser que es más coral Y bueno sí Pero no llega a ser Coral coral O sea es como un poquito Más subido Y listo De momento los tonos No son los que más me gustan Pero bueno Vamos con el último tono Que es el warm pink Y este es como mucho más Fluor Por decirlo así Como un poquito más Sí Más cálido Podríamos decir Tampoco me encanta Me hubiese gustado más Pues como los otros Que os he enseñado Un malva Un peach Me gustan más Estos pues bueno Los probaré igualmente Porque al final Seguro que quedan bonitos Pero a mí lo que más Me llama la atención Es que la textura Pone que es satín O sea satinado Hidratante Podríamos decir No sé Tengo muchas ganas De probarlo Y ver que tal funcionan Porque estos De estos no he escuchado nada La verdad No he visto ni una sola reseña De hecho no sabía Ni que existía Y para terminar También me han enviado Estos correctores Y precorrector No perdón Son todos precorrectores Uno en un tono rosa Otro en un tono peach Y otro en un tono verde Bueno peach Melocotón Vale Bueno ya sabéis Que cada uno Tiene una función Por ejemplo El tono melocotón Siempre para neutralizar La zona oscura De las ojeras El tono verde Para los granitos Se llaman Shape tape corrector Y como os digo Vienen tres tonos Vamos a probar primero El tono pink A ver Uhhh A ver si la lío Se me acaba de caer Este es el tono pink Os enseño por aquí El tono Este tono me suele gustar mucho Para iluminar La zona de la ojera Mírate el aplicador Vamos con el tono peach Que me da miedo Espero que no sea muy oscuro Porque normalmente Los precorrectores Cuando son muy 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 oscuros No me suelen gustar Este no lo es Mirad Es un tono Ideal O sea el tono melocotón Perfecto para neutralizar Por lo menos Para mi tono O sea Creo que va a ser Perfecto Y vamos ahora Con el tono verde Que como os he dicho antes Este sirve para neutralizar Pues eso Los granitos Las rojeces En general Vamos a ver si no es demasiado Verde radioactivo Uhhh Mierda Se me acaba de caer Una gotita Bueno este es el tono verde Yo sinceramente Lo veo un verde Como demasiado ácido Y no se si realmente Va a servir Para neutralizar Las rojeces Yo no tengo muchas Pero bueno Oye me puede servir Para otra ocasión Pero no se Lo veo un verde A mi me gustan más Los tonos verde Oliva Para neutralizar Las rojeces Pero bueno El siguiente paquete Viene desde Clinique Y me han enviado Un producto Que creo que voy a incluir Ahora en mi rutina facial Porque sirve para Quitar manchitas Y básicamente Es este pedazo De producto De aquí Os voy a leer Vale Porque yo No tengo muy claro Todavía Es una loción Clarificante La loción 2 Sirve para pieles Mixtas a secas O sea Mi caso Perfecta para iniciarse En la exfoliación Diaria Sea cual sea Tu tipo de piel Contiene Amamelis Y mentol Responsable Esa maravillosa Sensación de frescor Y cosquillo en la piel Creo que me va a venir Muy bien Para hacer una exfoliación Química Diaria Para mi piel Que es sensible O sea Creo que Es como una exfoliación Muy suave Por algo se puede utilizar Diariamente Y creo que me puede venir Muy bien para eso Para eliminar las manchitas Para renovar un poco La piel Y creo que Y ya os digo Que creo que lo voy A añadir En mi rutina facial Esto no sé Si se aplicará Con Con disco de algodón O directamente Con las manos Me tengo que informar Y de Clinique También me enviaron Esta máscara de pestañas Que salió hace unos meses Se llama High Impact High Fightful Volume Mascara Tiene un nombre muy largo Y yo ya la he probado Porque os lo enseñé En un vídeo Tanto en Instagram Como en TikTok ¿Vale? La verdad es que me gustó Muchísimo Deja un pestañote Brutal Es de pelitos ¿Vale? Y os digo Funciona muy bien Eso sí Tened en cuenta Que transfiere Un pelín Poquito Pero transfiere un poco ¿Vale? Tenedlo en cuenta Por otro lado Tenemos por aquí Paquetito de Tupols Con una novedad Que yo ya he probado Obviamente de Tupols Tenía que probarlo Bueno Han sacado Un nuevo bálsamo De labios Esta vez con color Ya sabéis que tienen El normal Que es sin color Esto os lo he enseñado En muchas ocasiones Incluso ha salido En vídeos de favoritos Es un bálsamo Que de verdad O sea Que textura O sea Es denso Pero luego muy cómodo No notas incomodidad De verdad Hidrata el labio Como no hay manera Lo repara Tiene unos ingredientes Muy interesantes Lleva ácido hialurónico Lleva ceramidas Y de verdad Que la textura Es digna De que alguien La pruebe De que la probéis Y de que veáis Como es Bueno pues han sacado El mismo producto El mismo bálsamo Pero con un tin De color Es como un tono Melocotón rosado Muy bonito Os dejaré una foto Por aquí con el aplicado Porque me lo apliqué El otro día Y es que quedaba tan bonito Como además Se mantiene La textura De la anterior Pues es que De verdad Que ha sido Un puntazo Este telón Lo mismo Tiene ácido hialurónico Tiene ceramidas Os voy a enseñar Como es el aplicador ¿Vale? Este es el normal El que no tiene color Y este de aquí Es el que tiene Un poquito de colorcito ¿Vale? Mirad Tiene el mismo aplicador Voy a hacer un swatch Por si queréis ver Pero yo os digo que El tono es súper ligero O sea Se nota súper poco Mirad ¿Veis? Se nota un ligero Melocotón Pero creedme Que se nota la diferencia Y a mí ¿Sabéis por qué me gusta? Porque yo Cuando no me apetece Maquillarme Y me apetece hidratarme Los labios Siempre me apetece Dar un punto de color Al labio Porque Yo lo tengo Como muy del color De mi piel Entonces parece que Que estoy muerta O sea es que Es que tengo labios De muerta Literal Entonces me apetece Darle un punto de color Pero sin que sea excesivo Porque no llevo maquillaje En el resto de la cara Y me siento como muy rara Con mucho color en los labios Y sin nada de maquillaje En el resto Entonces este es perfecto Porque me hidrata Y me pone ese punto de color De verdad justo y necesario O sea es Un puntazo Amo la textura De hecho no lo voy a guardar Porque ya lo voy O sea no lo voy a guardar En la cajita Porque la cajita la voy a tirar Y ya lo voy a guardar Aquí en el tocador De verdad Que maravilla de bálsamo Por cierto El otro día me dieron Un código de descuento En tu post Me lo han hecho fijo Es afiliado Os lo dejaré por aquí Por pantalla Porque os hace un 15% Y la verdad es que Tupols es una marca Que creo que es muy interesante Es una marca española Tiene unos ingredientes Increíbles Ana además La creadora Es majísima Es un amor de persona Así que Yo lo dejo Por si os interesa Si queréis echarle un ojo Tiene productos muy guays Por ejemplo Como chivatazos Doy que el limpiador El moradito Creo que es mi producto Favorito de la marca Tenemos también Un paquetito de Kiehl's Que me enviaron Dos productos De la línea Super multicorrective Me han enviado tanto La cremita facial Como también El contorno de ojos ¿Vale? Esta línea todavía No la he probado No he probado absolutamente nada El otro día Cuando os lo enseñé Por Instagram Alguna me escribió Diciéndome que esta línea Era muy buena Y que siempre repetía Y que siempre repetía con ella Así que oye Tengo muchas ganas De probarla Son productos Que están enfocados Hacia la antiedad Supuestamente Tienen una textura ligera Calmante Se absorbe rápidamente Ayuda a reparar Y reponer el colágeno Ayuda también A reconstruir la barrera cutánea Y proporciona Una sensación Agradable Y refrescante Traduce aparición de líneas Potencia la luminosidad Mejora la elasticidad Y la textura de la piel La verdad es que Tiene muy buena pinta Como os digo Kiehl's es una marca En la que confío plenamente Que utilizo diariamente En mi rutina facial Siempre estoy utilizando Productos de Kiehl's Ya sabéis que Tengo como ciertas marcas favoritas Y Kiehl's es una de ellas Es que Tienen una calidad Los productos bestias Vamos ahora Con un paquetito De Vera Underbirds Que me dejaron elegir Unos productitos Hace mil años Que yo probé algo Pero yo no me acordaba Me escribieron Me dejaron elegir cositas Y creo que he hecho Muy buena elección Porque la verdad es que Los productos tienen buenísima pinta Y creo que he elegido Lo correcto Para mis necesidades Ahora os cuento En primer lugar Quise probar El bálsamo desmaquillante Que creo que no es muy antiguo O sea Creo que salió hace no mucho Se llama Pink Jelly Cleanser Balm Y viene en la tita Y mirad como es por dentro Es tal que así Así en un rosa fucsia Tengo muchas ganas de probarlo Huele súper bien No lo he tocado todavía A ver Es como un poco blandito Me gusta eso Me gusta que no sean demasiado Pesados Demasiado densos Bueno también Me cogí esto de aquí Que es un aceite Que esto me encanta Sabéis que soy súper fan De los aceites Sobre todo para sellar Después de todo el cuidado facial La hidratación Este se llama Super Seat Oil Es un aceite facial Con acción antioxidante Hidratante Revitalizadora Tres de sus principales activos Son los aceites vegetales Ecológicos De jojoba Onagra Y comino negro Ayudan a proteger Reparar la barrera cutánea Redensificar la piel Difuminar las líneas de presión Este es el packaging Del aceite La verdad es que en general Los packaging de Veran De Verge Me parecen súper bonitos Vistosos Tiene formato de pan Deciros que el frasquito Es de cristal Y nada ya lo probaré Y os contaré Que tal funciona Por el otro lado Me cogí también Esto de aquí Que es para el contorno De los ojos De hecho es un serum Para el contorno De los ojos Se llama Sublime Eye Serum Contorno de ojos Multicorrector Elaborado a base De ácido hialurónico Extracto de pepino Aceite de jojoba Ayuda a reducir bolsas Atenuar ojeras Bueno desde luego Que tiene muy buena pinta Yo ahora mismo Estoy utilizando Un contorno Bueno un serum De hecho Un serum de contorno De ojos Y luego un contorno De ojos Que es de cream Esta marca Que os tengo que hablar De ella Porque la verdad Es que hay ciertos productos Que me están gustando mucho Y este en concreto Lleva cafeína Y me está gustando De hecho por ticto Que me lo veis mucho Y nada este serum Es tal que así ¿Vale? Todavía no lo he probado No he visto textura De hecho voy a ver La textura que me interesa Parece bastante densa ¿Veis? A ver Vale no es densa Pero luego Una vez que empiezas A difuminarlo Por decirlo así Se vuelve muy liquidito Huele muy bien Y me gusta la textura Para ser un serum Me gusta la textura Es un poquito Pues eso Más ligero Que un contorno Como tal Queremos a ver Que tal en la ojera Que es donde importa realmente Pero bueno ya os contaré Y por último También elegí Esta mascarilla facial Se llama Rescue me sleeping mask Soy super fan De las mascarillas de noche Me encanta ponerme Una mascarilla Para dormir Porque siento que así Como que la piel Absorbe todo Obviamente si Pues te rozas Con la almohada Tal Pero bueno Al fin y al cabo Absorbe todos los nutrientes Y como que está trabajando Durante toda la noche Con eso puesto Y eso me gusta Lleva niacinamida Lleva 15 activos naturales Incrementa la nutrición Calma la piel Devolviéndole su confort Activa la microcirculación Mejorando el tono Y eliminando el aspecto De rostro cansado Y con mal aspecto Oye tiene buena pinta también Según lo que nos está contando Mirad que bonito es el packaging Por favor Es que me parece monísimo 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 A ver como es el aplicador Vale es formato de pan Voy a ver la textura Vale es super ligerita O sea No es muy densa No es super ligera tampoco Así que nada También Cuando la pruebe Os contaré que tal Pero oye Es que ya solo el packaging A mi me llama la atención Me gana Así que nada babies Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Espero que os haya servido Para conocer novedades Cositas que he ido pidiendo Por supuesto Según vaya probando cositas Os iré comentando Y nada Como siempre En la cajita de información Tendréis todos los enlaces A todos los productos Con códigos de descuento Con absolutamente toda la información Por supuesto También mis otras redes sociales Y así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!